Ibercaja y Zeta han unido fuerzas. Hemos venido hasta Madrid, que es la radiografía de la sociedad española, para saber un poco cómo se entretene la gente y sobre todo comparar el antes versus el ahora. ¡Vamos! ¿A qué jugabais de pequeño? Pues con el patinete, el monopatín. El patín, al fútbol. Juegos de mesa. Pintar, hacer el trasto. Deporte, videojuegos, había poco. Yo ya jugaba a la Play. A la Play 1, a la Play 2. A la Play 2, mi piolla. Y la Game Boy Advance y ya la DS, la primera. Yo tenía una PSP y tenía una Nintendo. O sea, ¿tú ya naciste y era todo tecnológico o qué? No, pero es que a mi padre le gusta mucho la tecnología, entonces yo siempre he tenido consolas. Yo tenía tiempo de consola limitado. ¿Ah, sí? Entonces era una hora, sábados y domingos, y yo ahí aprovechaba al máximo. En la calle jugábamos, como allí le decían jugar toro, jugar a isla, jugar a pilla pilla. Con una pelota. ¿Crees que jugar a videojuegos dan destrezas para luego el día a día? Sí, yo creo que sí, sobre todo con lo de la tecnología. Yo creo que es bueno si no se quedan delante un día entero con moderación. Creo que desarrolla bastante ciertos juegos, el tema de la visión espacial, el control de emociones, y pues creo que tiene bastantes más cosas buenas de las que desde fuera se ven. Me parece que se pierde mucho el tiempo, porque vas por la calle y ves a la gente como está así. No, mira... A ti te he visto igual antes, que estabas con el móvil así. Sacando foto, ¿eh? Ah, vale. ¿Tú juegas a videojuegos? Sí, con mi novio a veces. Al-Fall Guys. Yo juego al LOL. Empecé full niña rata con el Fortnite. Pero luego ya me pasé al Valorant, ¿vale? No, si es solo a Play de vez en cuando. No he jugado yo nunca a videojuegos, ahora he jugado al Zelda. A mí no me gusta esto. Yo tengo un nieto con 5 años y está pendiente nada más que al móvil. No quiero otra cosa. ¿Conocéis el término gamer o streamer? No. ¿Conocéis el tema de videojuegos e-sports y eso? ¿Controláis un poco o no lo seguís mucho? No nos cabe en la imaginación lo que es eso. Antes seguía mucho el Call of Duty y ahora estoy siguiendo el LOL. Yo de y-sports no soy muy fan. Pues no tengo ni idea. No hago videojuegos, no. Sí me suena, pero no sé muy bien. Yo algo de Ibai o algo así. A mí sí me suena, pero me suena y ya está. No sé ni dominar el móvil. Me enseñaba para llamar y para que me llame y nada más. ¿Y a qué jugabais vosotros cuando a lo mejor ella era pequeña y jugabais juntos? ¿A qué jugabais? Sarchi, Oka. Juegos de mesa. Con la pelota, juegos normales, tradicionales. ¿Vosotros dirías que tenéis buena relación madre-hija? Sí, sus más y sus menos, pero vamos, bien. La Game Boy, la Nintendo, la Wii. ¿Ya ves? No tiene años. Yo quiero preguntarle sobre el mundo de los videojuegos. Nunca he sido un gran fan, pero ya veo que la nueva generación sí que está ya preparada. Sí, pero es que tengo un amigo que juega, pero yo no, porque él sí que tiene una Play y yo no. Por ejemplo, ¿qué sueles hacer cuando tienes una tarde libre y dices, wow, puedo hacer lo que quiera? Ir al parque y jugar también al fútbol. Hoy hemos podido comprobar que la forma de jugar ha cambiado a lo largo de las generaciones. Sobre todo ahora los jóvenes, la mayor parte de su tiempo lo invierten con las tecnologías y con los videojuegos. Algo que a la gente mayor le choca un poco, pero es debido a que no los conocen. Pero se sigue saliendo a la calle, jugando a los juegos de siempre, pero compaginándolos con los videojuegos y las formas de entretenimiento actuales. ¡Gracias!